No quiero verte jamás Quiero que hoy te vayas de aquí Vete pronto y al salir Bum, bum, apaga la luz Cuando tú llegaste a mí Creí que la luz entraba en mí Todo fue imaginación Bum, bum, apaga la luz Bum, bum, apaga la luz Fingiste un gran amor Solo me diste un gran dolor En tinieblas estaba yo Bum, bum, apaga la luz Ahora no me importas más Puedes largarte a otro lugar Sé bien cuál es la verdad Bum, bum, apaga la luz 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 Bum, bum, apaga la luz